Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ya que has puesto tu mano en el arado, no tornes tus miradas hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Dios ofrece en el cielo una corona, que se gana con ayuno y oración. Deja atrás esa vieja levadura, y sirviéndole de todo corazón. Deja atrás esa vieja levadura, y sirviéndote de todo corazón. Este video es para ver, comparado con los videos que provienen dentro de seis meses, para comparar como siguen. Dios me lo diga, Dios me lo guarde, y es para todos una bendición. Bye, bye.